Muchas gracias por ver este video, espero que estés muy bien, que la estés pasando súper genial, ya sabes que te agradezco profundo por entrar a estos videos y también te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones, todo eso que tú ya sabes, dejar tu like y comentar y compartir este video. Seguimos con la recapitulación de los skins arcoiris que pues al parecer creo que es lo que estamos subiendo en el canal últimamente, pero pues como no tenía en mente subirlos, pero si los estamos subiendo uno por uno hasta que lleguemos a la última que son 6 de 6 medallas y en esta ocasión vamos a ver cómo puedes hacer tu baja fácilmente con la trituradora. No te puedes tardar más que 5 o 10 minutos o ya dependiendo de ti obviamente, así que pues para poder desbloquear esta medalla lo único que tienes que hacer es albergar una partida en modo horda, lo que yo recomiendo es que te vayas con el personaje de Dell porque este personaje tiene como arma principal la trituradora, así si se te llega a acabar la trituradora pues simplemente la puedes comprar desde el fabricante y pues ya no tienes que andar batallando para andarla buscando en el mapa, así que pues te metes con el personaje de Dell en la mínima dificultad que es principiante, la albergas en la oleada que tú quieras ya sea en la 5, en la 6, en la 11, en la que se te sea más cómoda y vas a empezar a hacer bajas hasta que llegues a este número o cantidad de bajas que te pide esta medalla. Una vez que ya esté dentro del mapa pues vas a empezar a matar, a matar, a matar, a matar y por cierto como ya se están dando cuenta yo estoy en el mapa de reclamado, a decir verdad este mapa a mi me es más cómodo, tal vez a ti se te haga más cómodo otro mapa, tal vez el nuevo mapa que es la arena de los todos poderosos Gears, o tal vez se te haga más fácil en fundación, en cualquier mapa que se te haga más fácil hazlo, pero a decir verdad a mi me gusta más este mapa porque tan solo en la oleada número 6 te salen alrededor de 30 o 35 enemigos, lo cual si hacemos una conversión al menos por 3 oleadas te vas a hacer 100 bajas, bueno eso es en la 6, así que pues tienes que ir haciendo eso así sucesivamente hasta que llegues al número de bajas, si te llegas a hartar o aburrir si llegas a la 10 y no la puedes pasar pues simplemente te puedes salir de la partida y entrar, o otro tip que también les puedo aconsejar o que les puedo dar es que se metan en reclamado en la oleada número 6 y empiecen a matar todos los enemigos, cuando falta un enemigo simplemente dejan que ese enemigo los maten y así vuelven a iniciar y a pasar esa oleada, porque al menos en mi parecer es la oleada que más bajas te da, que como les digo ya las conté y bueno ustedes también pueden observar que son alrededor de 30 enemigos, y pues vaya este es el mapa que yo recomiendo pero ya saben que ustedes pueden hacer el mapa que ustedes quieran, así que pues bien coméntame en la parte de aquí abajo si tu ya obtuviste estos skins arco iris y cual medalla se te hace más fácil o más difícil de este apartado, como ya les había dicho anteriormente pues yo ya desbloqueé estos skins desde el segundo día, porque pues están muy fáciles de desbloquear las medallas, pero en el canal las estoy subiendo posteriormente y pues las estoy subiendo consecutivamente, así que pues bien esta sería la cuarta medalla, la cuarta recapitulación para que puedas contribuir fácilmente a estos skins, una vez que ya estén todos los skins pues se va a subir no sé un gameplay, una exhibición y también por ahí una curiosidad o error que pues tienen al otorgarte estos skins, así que pues muchas gracias por ver este video, pásate a ver los demás, recuerda que están arriba en el canal, ya este sería el cuarto entonces pásate a ver, espero que no tardarme más en subir los otros dos restante para que ustedes, voy a agregar una lista de reproducción, ya nada más vayan ahí y pues se van a la medalla que ustedes gusten y pues también, así que pues bien coméntame en la parte de abajo que quieres que modifiquemos el título, la miniatura, lo que sea, porque o si se te está haciendo muy repetitivo pero creo que si les va a ayudar un montón, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!